Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RobenBeruV2 Y bueno pues hoy os traigo una recopilación de jugadas y goles con Cristiano y Messi Vamos con el argentino, pequeñito, rápido, bueno ya sabéis, 3 estrellas con la pierna mala, 4 en filigranas Y al ser zurdo, lo colocaremos por la banda derecha, vale, para que tenga su pierna buena siempre preparada para rematar Por el otro lado, por el lado izquierdo, con su pierna buena a la derecha, Cristiano Ronaldo, breaking record también Bueno, 97 de media, 4 estrellas con la pierna mala, 5 estrellas en filigranas, que esto es una de las cosas que más me gusta Y bueno pues espero que disfrutéis de esta recopilación de goles con Messi y con Cristiano Ronaldo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!